El gobierno de Japón declaró la emergencia sanitaria en Tokio y tres prefecturas adyacentes, lo que permitirá a las autoridades tomar nuevas medidas restrictivas para frenar el aumento récord de contagios de coronavirus. El primer ministro Yoshihide Suga anunció la activación de esta disposición legislativa debido a la grave sensación de peligro ante la rápida expansión nacional del virus. La declaración de emergencia conllevará nuevas restricciones en los horarios de apertura de establecimientos comerciales considerados no esenciales, así como la petición a los ciudadanos de permanecer en casa, aunque sin incluir el confinamiento obligatorio, entre otras medidas. Las principales serán promover el teletrabajo con la meta de extenderlo al 70% de los empleados, reducir la escala de eventos multitudinarios, acortar los horarios de apertura de bares y restaurantes y recomendar a los ciudadanos no salir de casa después de las 20 horas. La capital nipona reportó 2.447 nuevas infecciones, lo que supone un nuevo récord y casi un millar de contagios más que el máximo anterior registrado en la víspera, cuando también se superaron los 6.000 contagios en todo el país. Tokio aglutina en torno a la cuarta parte de los contagios totales de COVID-19 en el país y 3.831 muertes, según los últimos datos disponibles.